El gobierno municipal está intensificando con ferias de salud distritales. Este día sábado estaremos en el barrio La Chacarilla, en el barrio Alto Olivo, en el barrio La Morita. Vecinos de estas zonas populosas los invitamos a que acudan. Tendremos puntos de vacunación y así también realizaremos atención integral en el tema de medicina. Podemos realizar fluorización, haremos pruebas rápidas de VIH, glicemia, pruebas rápidas de COVID. Se realizará una atención integral sanitaria para el vecino que no puede acudir al centro de salud de lunes a viernes. El objetivo de llegar al vecino a su domicilio. Estamos en las zonas más cercanas que podemos realizar una atención integral para aquel vecino que trabaja de lunes a viernes. Estaremos este día sábado prestando todo el servicio de salud que tiene en su centro más cercano para llegar a usted. Queremos dar a conocer que el gobierno municipal viene llevando adelante tres grandes planes. El primero es el plan Todos por la Vida, el plan Todos contra el Dengue y el plan masivo de vacunación contra el sarampión. Son los planes que se vienen llevando adelante a través de todas las reparticiones municipales que están trabajando las 24 horas. 7.801 manzanos que ya se han fumigado en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos como 3.710 kilogramos de residuos que han sido recolectados a través de la destrucción de criaderos. Y tenemos 36.206 llantas que han sido también evacuadas. Tenemos un avance de más del 50% ya de la fumigación. Se pretende terminar este fin de mes con los 15 distritos municipales. En estos momentos nuestro personal y equipamiento está listo ya para poder salir a realizar la fumigación en el distrito municipal 3. Vamos a dar a conocer los números de emergencia que es el 800-125050 para que puedan reportar las emergencias y le brindemos toda la ayuda necesaria con prostitución. Los distritos que están ya completados al 100% en el tema de la fumigación vienen a ser el distrito municipal 1, 4, 5 y 9. Estamos por terminar el distrito 6 y el 14. Son distritos que están en primera etapa con el alto índice de larva y que estaban en emergencia. Entonces se ha dado la prioridad ante ello y es así que se viene llevando adelante este plan de fumigación. Continuando con el plan Todos por la Vida, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra intensifica la campaña de vacunación contra el sarampión. Desde el día sábado hemos vacunado más de 2.000, quedando 52.000 niños menores de 5 años expuestos a contraer esta enfermedad. Por ese motivo pedimos a los padres y madres de familia este pequeño acto de amor como nuestro menor de casa. Traiga al niño al centro municipal de salud más cercano de su zona. Tenemos 68 centros municipales de salud abiertos desde las 7 y media de la mañana que están disponibles para vacunar a su menor de edad. Las vacunas son totalmente gratuitas. Exhortamos a los padres y madres de familia que asistan a su centro municipal de salud más cercano a su vivienda. Es bueno vacunarse porque así uno previene todas las enfermedades que se puedan dar. Así que bien, bien por el municipio que lo está gestionando esto. Sí, que así está bien buena esa vacuna. Bien para los niños y bien para los mayores también. Es súper importante la vacunación, digamos, ¿no? Sabemos para qué es lo mejor para todos, digamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.